Ojo, 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 ojo Bueno, bueno A ver, sube tu Bueno, bueno, bueno Bueno que mareo tu que voy a vomitar Marechado del autobús por ser negro tu Ey, Blason Escucha Estamos en una carrera para Fargan y Brastercito Espero que les guste, crack Si me pueden dar ideas sobre Que les gustaría que pusieran las carreras Lo agradecería Cj, twitter MrCreedMusic, Tinder El Cejas El Cejas 2 Hola, soy el Cejas La carrera es creada por el Mister y se llama Tus muertos Lo tuyo cabrón No, no, ese es el nombre de la carrera Tus muertos Tus muertos Vale, me voy a quitar la El mono de carreras Con el mono No vas tan guapo Con el mono ya juego suficiente Todos los días que eres tu, como para llevarlo encima también Yo llamándote guapo, tú llamándome mono Antes que te follen, hijo Yo no te he llamado mono en ningún momento Pero si lo eres lo eres, tío Acéptalo Ojo, yo, me parece a mi que no va a ser para allá No, no es para allá No es para allá Vale, no es para allá Es una trampa Menos mal que estamos ya curados de espanto Si, menos mal que siempre lo hayo Solo caemos 10 de cada 11 veces La verdad, ya hemos aprendido Ostia Bajo Fargan Baja, baja Yo he subido Me ha empotrado por detrás, tú Vale, ya lo tengo Uy A ver, espera, quieto, quieto Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Te tiro una bengala Te he matado Me has matado Braster, te has sacudido Te he dado con la bengala ¿Ves la bengala esa cayendo? En la bengala no, que me has dado un pulletazo O me he chocado contra ti mientras caía ¿Qué dices? Lo que escuchas, Braster Lo que escuchas Que el rata está cayéndote A morir, hijo Me voy Porque no quiero verte No, no, pues yo sí quiero verte, tío Quiero, 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 quiero verte Por el hueco Ostia, por el hueco, el hueco, el hueco, el hueco ¡Ah! Te he dicho que el hueco, Fargan Me he ido al otro mundo, Braster Mierda Yo también Tío, los personajes, es que de verdad Los... Están subnormalizados, Braster A ver Pero una hostia se ha llevado el autobús antes de bajar El autobús A ver ¿Cuántos puntos son, Fargan? Llevamos dos de veinte No parece la carrera muy larga, pero... Braster, 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 Braster Es que con problemas Problemas del corazón Como el amigo de Dallas Escucha Me he quedado aquí pillado Míralo como se ha quedado Hazla andando, hazla andando Yo te dejo una moto, tío Hacerlo en moto esto no tiene sentido en esta vida Hombre, sí que tiene ¿Cuánto puedes salir del autobús, tú? Que me está costando ver si eres enemigo el autobús ¿Vale? Vale, estoy llegando, Braster Hostia, hostia, hostia Escúchame, se bugea la moto aquí He visto pasar... Bueno, lo he hecho aposta, lo he hecho aposta Para así ya tener mi moto Una carpa... volando, tú Exacto, ese soy yo Fargan, ¿te ayudo? El Carpass, tú me llamas Hola, soy el Carpass Hola, soy el Carpass Ayúdame, hijo Y una hostia, tú Es que tengo una fuerza contenida, Braster Entreno cada mañana Bueno, cada noche, más bien Jajajaja Vale Sí, porque me gusta la Navidad, tío Para mí todos los días son Navidad Que hostia, me acabo de dar, hijo Te acabo de peinar, pero... pero... otro flequillo, ¿eh? ¡Hola! Soy el Carpass Y me acabo de caer al mar Vale, dejamos Sí, dale, dale Vale ¿Pacto? Pacto ¡Eh! ¡Hemos dicho pacto! Si es para que te subas a la moto, venga, venga ¡Vamos! Hasta luego, Fargan Escucha, Fargan, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien esto Por supuesto Vente, vente Todos lo hacemos bien Vente, vente, vente Esto tenemos que cogerlo los dos a la vez, ¿eh? El altar está en ti Jajajaja Vale, ¿estás listo? Sí, estoy listo Venga, una, dos Y tres, acelero Acelero ¡Hiperspacio! Sigo recto ¡Oh, Dios! Bueno, pues lo tengo ¿Lo tienes en serio? Sí Sí, sí, estoy vivo Está increíble, increíble Lo de este chaval, tú Lo de este chavalote es increíble ¡Chavalote! Te voy a meter un meco, hijo, cuando te vea, que vas a flipar Pero, ¿cómo que cuando me vea? ¿Cuando me vea en verdad o en mentira? En verdad, en verdad En mentira también Braster Temos que hacer una quedada, tío, un día Sí V Oh, lo tengo, Braster ¿Quieres que yo vaya a Andorra o...? Voy a molina yo Toma molina Toma molinete Te has quedado colgado, no te preocupes Dos calzoncillos Pero bueno Pero bueno O sea, eres brujo ¿Verdad este? Eres brujo porque yo te he visto Yo te he visto ahí colgado Que no sabes ni como Caída en picado sobre tu cabeza En picado ha caído el bate en tu cabeza El piso es picado No, no, no He puesto nerviosio Tírate rata Venga, vamos Lo tengo Jodido Adiós, Fargan Estaba yendo hacia el otro lado Que no tenía que ir Dios 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 Hola, hola, hola Bueno, bueno Que lo tengo Lo he hecho, eh No, no, si yo estaba a punto de hacerlo Escucha, Fargan Estoy yendo A toda velocidad Te va a chocar Pero Me tiro Me tiro Lo tienes, lo tienes Te va una botita ahí Lo tienes, tío Lo tengo, lo tengo Por supuesto Lo tienes jodido Uy Pero Fargan ¿Dónde tú te crees que vas? Ay ¿Dónde tú te crees que vas tú? A ver Un guay la miguelo Déjame 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 A ver, Fargan Lleva cuidado con esto Que esto explota, eh Y también te bugea Se bugea bastante, la verdad No te voy a engañar, Lester Vengamos, tío Espera, Lester, tío Que esto Hay que ir juntos, tío La playa Hay que ir juntos Sí, sí, mira No te lo he llegado a tirar, ¿no? No, no La verdad es que no Ah, qué pena, tío ¿Sabes lo que no sabes, Lester? Lo real de esto Que me he tirado yo Y no le doy Y no le doy No pasa nada, Lester Estoy aquí contigo, tío Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí El trombón te ha impuesto, eh Es que de verdad Yo flipo, tío Con esto, eh Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Vale, Lester Vamos junto a los resumidos Ojo, ojo, ojo Ojo Bueno, bueno A ver, sube tú Bueno, bueno, bueno Bueno, que mareo tú Que voy a vomitar Me ha echado del autobús Por ser negro tú No me lo puedo creer Denuncia ¿Qué denuncia le voy a poner al autobús? Estoy aquí, estoy aquí Uy, la empresa de autobús Esta no No va a viajar más con nosotros No, no, no Nosotros no vamos a viajar con ellos Nosotros dejamos No, ellos con nosotros No, pero esto Son racistas los de esta empresa de autobuses Braster Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, Braster Y ahí también Sí, es verdad Estaba ahí Me has matado como una rata de cloaca ¿Qué te crees? ¿Que no me voy a subir aquí cuando quieras? Me acaba de sonar el móvil, a ver ¡Hala! ¡Mira! Fargan, mira tu, mira tu misil Se ha quedado de punta Dame lo que es mío Se ha quedado de punta, ¿lo ves? Sí, pero es mío Venga, vamos Esto para nosotros es sencillo, fácil Y para toda la familia, ¿eh? Sí, pero ya está Como nuestro vídeo Para toda la familia, bueno Nuestros vídeos son para toda la familia Excepto para los niños Sí Espera, que te empujo Me cago en tu vida No, no, no Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí esperándote, ¿eh? Mira, mira, mira A ver No, no, Fargan, no No Te estoy diciendo que estoy aquí, Fargan Bailame La próxima vez, si me haces un baile Te perdono la vida Venga, vale Estoy aquí, estoy aquí, Braster El baile del trompazo te voy a hacer No, no, estoy aquí, Braster Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, 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 pero te lo digo en serio El baile del trompazo te voy a hacer A ver, hay un problema aquí Es que tenemos una moto En estado catatónico Le necesito urgente una operación ¿Te empujo? No, no No, no me empujo Mira, voy a hacerlo yo, ¿vale? Braster, acaba de empujar Espera, 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 no, 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 no El autobús más troll Espera, espera Antes de llegar Antes de llegar para allá Mete un C4 o algo, tío Vale, vale, vale Con la suerte que tengo La moto rebotará en... En cinco estados, tú Ahí, bueno Ahí puede funcionar Lo que no hacemos nosotros Colarnos, tú Hostia, puta Paragan Corre, corre, corre Corre, corre Quita, quita, quita No sé, yo me quito, pero... Vale, de puta madre Lo tienes, vale Bien, vamos, vamos Por favor Normal, le hemos pasado ya esta mierda Pues sí, porque estaba hasta los putos cojones ya del autobús Tú, que no sabes tú bien, eh Hostia, mira, una moto aquí, tú Esa, sí, la mía de antes Es que graciosa es Es que graciosa Qué bien queda ahí la modita, de verdad Sí, qué haces, puta madre Hola ¿Qué? Me han expulsado los... Que te han expulsado por rata, tú No, por rata no Me han expulsado por estar bueno, tío En esta vida no se puede estar bueno Sí, sí, sí Te han expulsado por ratícula de cloro Por este cuerpo Por este cuerpo que tengo Fíjate Con este cuerpo escombro, tú Por este cuerpo que tengo musculoso, tío De bíceps y tríceps ¿Qué estás cambrado? Mi cuerpo son 90% bíceps y... Y materia grasa Escúchame, ¿tienes policía? Eh... no Tengo abogado Siempre le llevo conmigo Que tonto que... Míralo Que tonto que... Braster, Braster, ya te lo pido Por favor, estate quieto un momento, ¿vale? Porque ya me estás enfadando, tío Esto no tiene gracia ya No tiene gracia, tío Qué pena No tiene gracia esto No tiene gracia para ti, tío Esto ya no tiene gracia Yo te indico el camino, eh Soy como la estrella de oriente, tío Queremos divertirnos, tío Queremos pasarlo bien ¿Quieres pasarlo bien? La gente quiere pasarla bien, tío No te quería disparar, eh ¡Que no te quería disparar! Eso es normal Me encanta Pisarte la cabeza es mi día a día, tío Me encanta Y ese trombón es mi día a día, tío Tu día a día es comer de oriente No estoy engañando Mi día es ver a tu madre ¡Hostia, hostia! Cuidado, cuidado que hay un turbito, eh Este turbo... No he pasado sin ningún problema, eh Vale No me lo creo Lo tengo Hay que hacer todas esas finuras No, no, estas no son finuras, eh Ya, ya Ya no sé O sea, no me miento Es para lo que ponerte, tío No me miento porque... Se pillaste Se pillaste, se pillaste Son mentirosos A un cojo, Braster, eh A ver Y respecto a lo que ha dicho antes CJ Los carros de Manuel Escobar No están mal Los bancos también Las piedras Las piedras, las piedras sobre todo Cosas si podéis poner mod Las piedras es donde Braster me enseña como se pasan y muere el 93% de las veces Sí ¡Oh! ¡Me has aplastado con tu culo! Ya Bueno, no ha sido con mi culo Me he cagado en tu cara Me has aplastado con tu culo, tío ¿Te has sentado en mi culete? ¡Oh! Estás muerto Qué sucia voy a hacer, Braster Estoy volando, eh Estoy volando recto Es mentira He intentado matarme a la rata Tú mírale dónde está He intentado echarme a un lado Pero no ha sido suficiente No, no No, no ha valido Fargan Dale Vas un poco Embalado, Braster La verdad Embalado Es un bala, tío El bala perdía, tío ¡Fargan! ¡Fargan! Hola Allí, allí, allí Vente, vente, vente Aquí, aquí, aquí ¡Uy! ¡Uy! Llévame, Braster Llévame hasta el infinito y más allá Pero súbete bien, eh Corre, súbete, Braster ¡No! ¡Pero venga por él! ¡Voy! Lo ha cogido Con los dientes Y eso explota, tío Ah, pues sí que explotan, eh Y fuerte, además, eh Sí, sí, sí No veis, yo tengo policía, tío Yo también, yo también Se me ha puesto policía a mí Escucha ¿Echamos los misiles para un lado Y hacemos reacción en cadena Con los... Con los... Sí Pero vamos a echarlos para un lado Tonto, capullo Perdón, perdón Perdón No te quiero dar, eh Es que no sé por qué Te golpea Cuando... Es la manía, tú Unboxing Vale, yo creo que ahí ya No hace daño a nadie, ¿no? Vale, escúchame Fargan Dime Vale, quita tu moto lejos, ¿vale? No la líes, no la líes Es que esto quiero hacerlo bien Vale Vente con los unboxing para acá Pero vamos a ir a esto Un unboxing Ya sé lo que quieres hacer La reacción en cadena, tío Sé lo que quieres hacer, Braster No me lo digas No, no, no Con los misiles, no Sí, sí, con los misiles No, no, no Que si no explota todo ¿Que no explota todo? Que sí ¿Que eres nuevo en el GTA, Braster? Que no, mira Yo lo que quiero hacer es dispararle allí Una bala Y que empiece Pa, 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 pa Y que venga esto Y volarlo un unboxing Digo, misiles, dejarlo para lo último Que no, mira Que no van a explotar los... Mira Yo te tiro los misiles para ti Venga, a ver Mira Entonces Esto es una relación en cadena Destruyen las cajas ¡Hostia, puta! ¿Y ves como no ha explotado todo? Claro, no Que va No ha explotado nada No ha explotado nada Qué terrible decepción, eh, Braster Sí Es como tu cara Cuando te vi La gente está... La gente está llorando, eh ¡Rompe eso! ¡Hostia! Me he pasado la meta, eh Que sí, me la he pasado Yo me la he pasado, pero... Me la he pasado, pero exagerado, eh Voy a frenar al final, eh Hay que frenar al final O chocarte contra las maderas, eh Voy a frenar, voy a frenar Sin tocar los turbos Esto es ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué te has dado, chaval? Menudo muro que te has comido Me he matado Había un muro detrás Menudo muro Había un buraco que flipas ¡Joder, tú! Podemos decir que me he dado duro contra el muro Sí, 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 pero exagerado ¡No, no, no vayas tan corriendo! ¡Para! Lo tengo Hay que hacer así Y caer Braster, que no lo tengo ¿Cómo que no lo tienes? Que no lo tengo Que no lo tengo Que no he llevado la carrería suficiente Margan Pues corre Por tu vida Ya tengo como sea A ver, no tienes que ir fuerte Frena ahí Frena, frena Ve frenando Ve frenando Ve frenando ¡Eh! Fernando Ahí coge carrerilla A ver, sin el turbo, eh Cuidado A ver, pero coge un poco más Corre Seis Cinco Cuatro Corre, corre, corre Empina la tope Empina la tope ¡No! ¡Ah! Que NF más lamentable Que NF más lamentable Vargan Voy a dejar YouTube Braster Deberías, tío Eh, si eso me pasa a tu canal ¿Sabes? Y con esta Yo te lo cuido Con este decenciante de NF Hemos terminado la carrera Braster Pues nada Mañana más es mejor Y CJ Mañana más, chicos Gracias Pero para CJ Las que tengo en las pelotas Todos los que hayan llorado Con este final Por favor Que lo pongan Por los comentarios Gracias Sí, bueno He llorado Dejaré YouTube mañana Este es el último vídeo ¿Qué veréis? Que tonto Nos vemos, chicos Adiós Bye Hasta nunca quiero decir Perdón, perdón Hasta nunca Creced y reproducidos, chicos Nos vemos Nunca, nunca Quiero decir Subtitulado Subtitulado